Bueno y para sorpresa de Nicolás Maduro, es la candidata de la oposición y esto lo confirma Palmieri, jefe de la misión oficial externa de Estados Unidos para Venezuela, analizó este jueves los últimos acontecimientos registrados tras las primarias de la oposición. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que Estados Unidos respalda a María Corina Machado como la precandidata para salir de Nicolás Maduro en unas futuras y eventuales elecciones. Por eso comienzo de esta manera, porque hay que recordarle algo a Nicolás, que el pueblo fue el que escogió, que él se baje de la nube donde está. Sabemos que tiene el poder y sabemos que no la va a dejar inscribirse por el momento. ¿Qué tiene? Ojo con esto, tiene la posibilidad todavía de que las cosas cambien a finales de este mes. Respaldo a las primarias, Estados Unidos reconoce a María Corina Machado como la candidata unitaria. Así nomás, papá. Así nomás. Sí. Como leía, escuchaba, una periodista decía es que Nicolás no se puede vestir porque ya no va. Francisco Palmieri, jefe de lo que ya hemos hablado, en ese mismo contexto ofreció una entrevista por un determinado medio que el gobierno del gran país tiene confianza en que María Corina Machado será la candidata democrática a las elecciones presidenciales del 2024. Ahora imagínense lo que va a ser en unas horas. O después de haber dado esta noticia ya lo tuvieron que haber hecho. También. No quiero imaginar lo que van a decir hoy y mañana. Todo el show y espectáculo que va a ser Diosdado, Jorge Rodríguez, Padrino López, Silita, el mismo Nicolás, van a sacar a los otros que estaban callados por allá. Dijo, dijo mi mamá, ni tan calvo, ni con tres pelucas, ¿no? Pero el show que tienen planeado hacer después de esta información, porque es que está claro, tenemos confianza en que María Corina Machado será la candidata de la Fuerza Democrática en las elecciones del 2024. Fue muy clara la declaración de Antony Blinken. Tiene que habilitar a todos los candidatos. Ese es el convenio. Dejen de estar diciendo que los que están incumpliendo son otros. ¿Por qué? El convenio está claro. Ustedes no quieren aceptar otra cosa. Lo firmó Jorge Rodríguez. ¿Sí? Lo firmó Jorge Rodríguez. Así que brinquen o salten. La primaria es un hecho. No se puede cambiar el resultado. El pueblo venezolano ha elegido a María Corina Machado. Les doyó. Agregó que el gobierno de Estados Unidos tiene plena confianza. Ojo. tiene plena confianza en que María Corina Machado será la candidata presidencial de la oposición democrática en las elecciones que vienen el próximo año. Durante su intervención, Palmieri indicó que Estados Unidos se está enfocando en el acuerdo con dos casi elecciones libres en Venezuela. Volvemos a lo mismo. Palmieri, gran país. Les tengo una información. Nicolás Maduro le tiene más miedo a María Corina que a unas sanciones o a un bloqueo. Eso se lo tengo que informar. Por eso, ¿qué va a pasar el 30 de este mes? Es lo que estamos esperando. ¿Tiene que habilitarla o tiene que habilitarla? Y hay una tercera que es no habilitarla y demostrar lo que siempre ha sido. Esto es una dicta. Y así se le va a llamar siempre hasta que no salgamos de este sueño. En lo que nos estamos enfocando es en cómo el acuerdo nos dará o llevará al cambio hacia las elecciones del 2024. Entonces se encuentra algo muy interesante que está haciendo Blaine, ¿no? Blaine no se ha pronunciado. Ni ha dicho ni sí ni no. Para ver qué pasa y respaldar lo que se firmó, él sabe lo que se firmó. Vamos a asegurar que todas las partes cumplan con los compromisos del acuerdo. Indicó que antes del acuerdo embarbado muchos pensaban que iba a intervenir la primaria o que no iban a permitir realizar la primaria. Por ahí salió Milian Saab, eso es para más adelante, hablando de esto, de que no era posible la primaria. Si no era posible, ¿por qué no lo dijeron antes? Estaban esperando era hacer el show, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? No. ¿Realmente te asustaste, Maduro? Dios dado. Se asustaron todos cuando vieron la cantidad de gente que la respaldó. Vamos a evaluar lo que suceda en este mes de noviembre con los representantes de Nicolás, dijo Francisco Palmieri, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela. ¿Qué va a pasar? Usted lo dice. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por este de la frase del momento. Dice que debemos siempre esperar lo mejor. Sí. Espera lo bueno. Espera lo agradable. Espera lo bonito. Que así como pienses, así como visualices, así como vibres, así como creas, se dará. Ahora, cree en que se va a dar y eso se dará. Nunca olvides esto. Mira qué maravilloso es saber que es un maravilloso día. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.